Hoy les digo la verdad, para los que me quieren y para los que no, creo que estoy atravesando el mejor momento de mi vida. Las dos internaciones han sido un posgrado para mí. Es como una carrera, un posgrado muy bueno, muy bueno para mí. Recién ahora lo estoy procesando y lo estoy tomando desde ese lugar. Antes yo no entendía por qué me había pasado. Pero ¿y por qué no me había pasado? Si yo soy una persona normal como todo el mundo. Digo, ¿por qué me pasó esto? Pasé de estar enojado, de estar triste y hoy me amigué con esas dos internaciones y con mi enfermedad. Porque si no, no estaría así hoy acá. Seguiría en una nube de pedo, boludeando, lastimando personas, haciendo cosas que no están buenas, sin saber decir que no. No, como solo yo te veo y te escucho. Perdón que te doy a la espalda. No pasa nada. Y me siento súper identificado con vos. Porque estás en un momento en el que todos dicen, tenés que aprovechar, tenés que aprovechar. Pero sí, yo hace 15, 20 años que vengo aprovechando. En algún momento hay que parar porque si no la vida te para. Mati, ¿qué crees? ¿Que todo eso te llevó a las crisis? Vos pudiste hacer un como media culpa y decir, bueno, ¿qué es lo que me llevó a tener mi primer crisis? Para no volver a repetirlo. No, no, por suerte estamos lejos de lo que puede llegar a ser una posible internación y eso porque estoy trabajando con mi médico y estamos avanzando y evolucionando muy bien. Sí, es un combo de un montón de cosas. Que obviamente me las guardo para mí, pero sí, un montón de procesos que me llevaron a estas dos internaciones. Pero te vuelvo a decir, si no me hubiera pasado, seguiría en un... Mati, ¿el detonante fue el exceso de trabajo, de exposición? Mati, el exceso del estrés también, no dormir bien. Obviamente, como no tengo ningún antecedente con respecto a lo que fue mi enfermedad, ni los médicos saben que fue mi detonante. Estamos trabajando en eso, pero tampoco nos fijamos mucho porque ya dimos la vuelta a la página porque ya pasó hace dos años. Bueno, bueno, él tenía, perdón, él tenía temporadas. Yo me acuerdo de una temporada tuya, Carlos Paz, que hacías dos funciones todos los días. Tenías un programa a la mañana, hacías boliches o lugares cercanos de... Radio a la tarde. Radio a la tarde. Tenías un... Hacías los móviles a la mañana para mamela. Una, es que yo a veces cuando me levantaba, que yo me levantaba más tarde, y te veía en el móvil y dije, pero este hombre, ¿cómo hace? Te íbamos a despertar, ¿te acordaste? Fuimos a tu casa a llevarte el desayuno. No lo podía creer, te digo, ¿cómo haces que yo hago dos funciones y me quedaba muerto? Y yo creo que eso también es el detonante de lo que estás diciendo, ¿no? Sí, vuelvo a decir, estoy tratando de no hablar del pasado, de lo que han sido mis relaciones, y eso porque yo guardo todo en mi corazón. No tengo más ganas de exponerme o de exponer a personas. Si no aprendés, o sea, no tiene sentido. Gracias. 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 Gracias.